Buenas tardes Marlon, televidentes me encuentro desde la estación de policía de Barranca Bermeja donde hace pocos minutos se realizó una rueda de prensa donde el comandante del departamento Héctor López dio a conocer sobre la captura de alias El Capo que presuntamente haría parte del grupo delincuencial Los DRAER asimismo también sobre la presión que se le dio a un menor quien se le encontró un arma de fuego Algunos resultados operativos que hemos tenido durante el fin de semana especialmente el día de ayer tuvimos en la comuna número 3 cuatro allendamientos que se realizaron de forma simultánea en los cuales logramos la captura de un sujeto y la prensión de otro a estos sujetos se les encontró un arma de fuego y dos motocicletas También el comandante informó que en los próximos días llegaría el grupo CEAES quien vendría de Cúcuta a reforzar la seguridad en el distrito Sí, ya tenemos el grupo CEAES, en este momento tenemos un grupo de Unipol que también nos está llegando, son 28 unidades y para las festividades, las fiestas del sol tenemos aproximadamente un componente de 390 y 200 personas El grupo CEAES va a estar realizando las campañas contra la extorsión con toda esa parte de extorsión y amenazas Marlon, esto ha sido todo por el momento desde la estación de policía de Barranca Bermeja Sigan ustedes con más en el estudio